No se ve nada, Pablo. No, parece que es una estafa. En verdad, soy lo que desde muy pequeño quise ser. Hace mucho que nací, pero sigo siendo joven. ¿Quién es José Martínez Juárez? Un amigo de los que no se emparta. Yo lo siento, pero no puedo dejarme conmigo como fue. Yo se saludo a la señora senadora y le díganle que muchas gracias por su atención. Una persona que ha generado mucho talento en la Argentina. El Festival Internacional de San Gilmar del Plata homenajea a don José Martínez Suárez. No es un presidente de una galería, es el presidente del festival. Se levanta a las 7 de la mañana y son las 2 de la mañana y siguen bien. Hay que seguir ese ritmo. ¿Quién es? No es algo que yo pueda decirlo. Creo que solo él puede decir quién es. El documental, el título, ¿se lo acuerda? Soy lo que quise ser, historia de un joven de 90. Ese soy yo.